Hola, mi nombre es Mariana, soy socia gerente de Crown Marketing Corporativo y en la Semana del Emprendedor vamos a estar brindando asesoramiento de marketing gratuito así que los invitamos a formar parte y a formar parte de todas las jornadas que son muy nutritivas. Te esperamos en la Semana del Emprendedor. ¡Gracias!